Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal, recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con solo 10 pesitos al mes. Hey, what up guys gente, como están, sean bienvenidos a otro video de Secretos de Shinover 2, el día de hoy con más secretos enviados por ustedes, y uno que otro que he descubierto con un poquito de investigación, espero que lo disfruten. La habilidad de 17, el super golpe eléctrico, regresa de una la bola de ki de los jefes de raid, al igual que la habilidad de 21, esto se debe a su gran área. Levantamiento instantáneo, puede usarse hacia abajo si pulsas el mismo botón que usas para descender mientras vuelas. Este es de mis favoritos porque está rotísimo, y es que con golpe maligno puedes esquivar los ataques enemigos en lo que tarda en iniciar sus primeros golpes. Esto es muy útil para escapar de habilidades definitivas. Algo que no sabía, pero he descubierto gracias a ustedes y a Fachayín Z, es que con distintos atuendos puedes encontrar diálogos únicos hablando con tus maestros. Vegeta por ejemplo te recrimina por vestirte como Bills, y se enoja si usa su ropa vieja. Otros personajes como Piccolo se ponen nostálgicos al verte usar la antigua ropa de Gohan. E incluso su uniforme de escuela. También reacciona a la ropa que él usó durante el capítulo de relleno donde aprende a conducir. Ten igual se pone algo nostálgico al verte con la ropa de Chaos. Con la ropa de Goku. Y se apena al verte vestido igual él. Sin embargo, uno de los más graciosos es Mr. Satan, que se pone nervioso al verte vestido de Cell. Por cierto, todos los maestros tienen diálogos de este estilo. Comenta si quieres ver un video completo con todos ellos. Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos. También que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes. Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite. Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, el Rascali. En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo. En el modo fotografía, no importa si le pones rasguños o salud baja. El Zamasu original no cambia y se verá limpios sin daño alguno. Resaltando que él es inmortal y no puede sufrir daños de batalla. Siendo muy fiel al anime, ya que incluso los Hakai Shin y los Ángeles sufren daño, pero él no. Hablando de estos personajes, tanto los Hakai Shins como Whis y Vados son los únicos personajes que no corren o caminan. Simplemente flotan en el aire a diferencia de la mayoría de personajes que sí corren. Sin irnos muy lejos, todos los personajes tienen animación de correr predeterminada, salvo por unas excepciones. Entonces, esas serían las más femeninas del juego, que literalmente corren como niña. Las únicas tres que corren así son la Kaioshin del Tiempo, Mía Dorada 21, Ribrian y 18 como que lo intenta, pero en vez de eso corre como Naruto. Antes les había hablado del contenido sin usar que se encuentra en los archivos del juego, como Bardock con la máscara rota. Bueno, existe un chingo de archivos de voz destinados a reproducirse cuando ciertos personajes utilizan habilidades específicas. Debido a que estos personajes no tienen acceso a estas habilidades, pues las líneas de voz no se utilizan, pero sí revelan esas habilidades que no están en el juego como tal. Esto incluye a Yamcha y a Krilin, que ambos originalmente podrían usar el Kaioken hasta su fase 20, pero se los quitaron por algún motivo. Otra habilidad que eliminaron o más bien intercambiaron de Yamcha fue su ataque definitivo doble, ya que originalmente tendría su puño del colmillo lobo doble, pero al final decidieron usar su bola de energía. Sin embargo, tenemos el audio que prueba la existencia de dicha habilidad. Otros personajes que tendrían acceso al Kaioken y tiene bastante lógica serían Vegito y Goku Black. Pero los más llamativos para mí sin duda serían Broly y Bills. Broly porque podría usar las habilidades de Goku y Vegeta como el puño del dragón y el resplandor final. Y Bills es interesante porque, por alguna extraña razón, podría usar el Parapara Bailarín. Algo muy ridículo que entiendo por qué quitaron, pero que ahora que lo conozco necesito verlo usando esa habilidad. Antes de irnos, quiero dar un especial agradecimiento a Hikaru, Perro Ruso, David Raptor y Yunith, ya que fueron los responsables de varios datos en este video. También nuevamente gracias a los miembros del canal, cada vez son más miembros y eso me ayuda muchísimo. Sin más, espero este video les haya gustado. Yo soy Rascaldi y nos vemos a la próxima.